Si compro unos pantalones y unos tenis, hoy me cuestan 160 euros. Pero mañana que me rebajan un 30% de los pantalones y un 40% de los tenis. Pago 106 euros. ¿Cuánto cuestan los pantalones y los tenis sin rebaja? Yo sé que sin rebaja, X más Y lo que cuestan los pantalones más lo que cuestan los tenis son 160 euros. Y ahora, ¿cómo expreso una rebaja del 30% de los pantalones? Un 30% es que tú pagas lo que tendrías que pagar, que es 100 menos 30. O sea que tú vas a pagar el 70% de los pantalones. ¿Vale? Y en forma decimal, un 70% es 0,7. Entonces tú por los pantalones pagas 0,7X. Y por los tenis pagas un 40% sería 0,6. Hoy estoy creativo. Yo lo primero que hago es quitarme los decimales. No me gustan los decimales. Así que multiplico todo por 10. Quedaría 7X más 6Y igual a 1060. Y luego, como he visto creativo, lo voy a hacer por reducción. 7X más 6Y igual a 1060. Y para recordártelo. Voy a multiplicar la ecuación de arriba todo por menos 7. Sería menos 7X menos 7Y menos 7 por 1060 por 760, 1120 euros. Entonces me queda menos Y igual a menos 60. O sea que las botas valen, los tenis valen 60 euros. Y como X más Y es 160, X sería 160 menos 60, 100.